¿Qué es lo que se refiere a este caso? ¿Qué es lo que se refiere a este caso? Es por eso que tiene una sanción tan corta, no máximo, llega a un año, entre seis meses y un año, lo cual significa que no entra necesariamente a la cárcel, sino que de todas maneras está afuera con alguna medida sustituida. Entonces es un hecho que nos preocupa. Alba, sabemos que tú tienes contacto con otras organizaciones que cuidan a los animales en el resto del país. ¿Se han registrado otros casos de soptil en el resto del país? ¿Qué es lo que dicen las demás organizaciones? ¿Cómo se manifiestan ustedes? Desde ya hay repudio ante este tipo de hechos, pero imagino que ustedes piden sanciones más drásticas. Háblanos al respecto. Bueno, sí, al respecto, todas las organizaciones que estamos coordinando a nivel nacional, estamos pidiendo, ¿no? Se está haciendo una propuesta para algunas modificaciones que deberían entrar dentro de la modificación que se está haciendo al nuevo código penal para que, por ejemplo, a la zoofilia se aumente más años de prisión y también a otro tipo de hechos, ¿no? Por ejemplo, al maltrato, que siéramos que las sanciones sean más drásticas para que la sociedad deje de cometer este tipo de hechos. Entonces sí se está elaborando una propuesta. Lamentablemente en el país son muchos los casos de zoofilia. Hace pocos días vimos que en Santa Cruz hubo otro caso también que fue bastante público y son sucesivos. Entonces nos preocupa. Lo que nos debería preocupar es también como sociedad, es que hay estudios que demuestran que estas personas que cometen actos de zoofilia también son violentos. Entonces no solamente es la zoofilia el hecho, sino que es también que estas personas son violentas y que también se ha demostrado que después atacan de manera sexual también a otras personas. Otras personas. Entonces es preocupante, es un hecho que toda la sociedad tiene que tomar en cuenta. Sin duda, estamos seguros que ustedes seguirán trabajando con esto. ¡Suscríbete!